Estas las caminas, vente para acá. ¿Dónde? Vente para acá, estamos aquí todas. Vente, vente para acá. Uno de ellos nos metieron en la camisa de la carretería, porque estamos llegando a un papillo ahora. Estamos allí en la camisa de la carretería. Claro que acabaron por allí de la carretería, pues. El un Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!